Vámonos con el concierto de Joan Sebastián. El pasado sábado se presentó en el Teatro Noquía y aquí tiene todo lo que ocurrió ahí. El concierto de Joan Sebastián en Los Ángeles, California, parecía ser el regalo perfecto para muchas madres. Sin embargo, se convirtió en desesperación al ver que el rey del jaripeo no se aparecía. El mariachi divas y la banda Azul Tequila entretuvieron al público desde las 8 y media hasta las 11 de la noche, cuando apareció finalmente Joan Sebastián, interpretando el tema Afortunado. Después de interpretar el tema Más Allá del Sol, explicó el porqué del retraso de más de dos horas a la cita con su público angelino. Resulta que los genios de la venta me tenían vendido tanto en Querétaro como en Los Ángeles. ¿Yo qué voy a hacer? Muy fácil, le llamamos al clon y lo mandamos a Los Ángeles y aquí está. Más allá del sol y más allá de todo, hice errores. Para En Vivo, Carlos García. Oye, qué concierto. Siempre es un espectáculo fenomenal que presenta Joan. Sin embargo, hubo un detallito que más al rato le vamos a mostrar. Gente se molestó con él. Claro, tiene que saber por qué. Por supuesto, es que tuvimos oportunidad de platicar con él. Primero lo correteamos para que nos diera su versión de qué estaba pasando, porque hubo gente molesta en su evento.